¿Sabes escuchar? ¿Te gustaría trabajar con personas? Existe una ciencia que nos permite entender y ayudar a los demás. Todo lo que necesitas para convertirte en un profesional cualificado en este campo, lo encontrarás en la Facultad de Psicología de la Universitat de València. Acompáñanos y te enseñaremos cómo. Los estudios de Psicología comenzaron a impartirse en la Universitat de València como una especialidad de filosofía. Después de unos años de consolidación, se crearon la Facultad y la Licenciatura en Psicología y posteriormente se implantó también la Diplomatura en Logopedia. El centro cuenta en la actualidad con 250 profesores que gozan de un gran reconocimiento entre sus colegas investigadores. La Facultad dispone además de 50 personas altamente cualificadas que realizan tareas de administración y servicios de apoyo a la docencia y la investigación. En el centro convivimos también cerca de 3.000 estudiantes, inscritos en Psicología, en Logopedia o en alguno de los programas de doctorado. En nuestros planes de estudio la vertiente práctica es fundamental. Tenemos prácticas docentes en todas las materias y podemos realizar prácticas formativas en diferentes empresas e instituciones. A través de esta especialización práctica, la Facultad pretende dar respuesta al gran desarrollo que han experimentado en los últimos años las salidas profesionales de los psicólogos y logopedas. Gracias a los convenios de intercambio, podemos completar nuestra formación en otras universidades españolas, europeas o americanas. Y de la misma manera, cada año recibimos acerca de un centenar de estudiantes extranjeros. ¿Quieres saber qué estudios ofrece esta facultad? Aquí se imparte la licenciatura en Psicología. Es una titulación de carácter científico y general, básica para la posterior especialización en diferentes áreas profesionales. El Plan de Estudios de Psicología nos enseña a diagnosticar e intervenir en los trastornos del comportamiento humano. Nuestro objetivo es mejorar la salud y el bienestar de las personas en los diferentes contextos en los que se mueven. En esta facultad podemos cursar también la Diplomatura en Logopedia, una titulación integrada en las ciencias de la salud. La Diplomatura en Logopedia recoge aportaciones de disciplinas diferentes, como la Medicina, la Fisioterapia, la Filología, la Psicología o las Ciencias de la Educación. La integración de todas esas aportaciones ofrece a los alumnos un alto grado de cualificación y especialización. El Plan de Estudios de Logopedia profundiza en los fenómenos del lenguaje. Desde una perspectiva clínica y reeducadora, aprendemos a intervenir en los trastornos y dificultades relacionados con el lenguaje. En este centro se imparten también diversos programas de posgrado, organizados por los departamentos de la facultad. Muchos de ellos se realizan en colaboración con otras universidades españolas e internacionales. Los departamentos desarrollan una intensa labor investigadora de reconocido prestigio. Llevan a cabo un gran número de proyectos de investigación, establecen convenios de colaboración con otras instituciones y participan en publicaciones de carácter nacional e internacional. También colaboran en numerosas actividades formativas. Entre ellas, destaca el desarrollo de másters, posgrados y seminarios, tanto en el ámbito universitario como en instituciones o empresas. La facultad ha creado un itinerario en psicología dentro del programa La Nau Gran, orientado a estudiantes mayores de 55 años. La facultad ha renovado recientemente sus espacios y equipamientos de carácter científico para adaptarse a los retos de calidad que requiere el Espacio Europeo de Educación Superior. La biblioteca, con miles de volúmenes y monografías, es una de las más consultadas de la universidad, tanto en sala como a través de consulta electrónica. En la hemeroteca tenemos acceso a un gran número de revistas científicas especializadas, publicaciones y bases de datos de psicología. La docimoteca ofrece un servicio de consulta y préstamo de pruebas de evaluación psicológica y la posibilidad de visualizar recursos docentes en formato audiovisual. También disponemos de laboratorios para las prácticas de todas las materias. Y diferentes espacios donde nos reunimos para realizar actividades de carácter lúdico y cultural. Esta oferta se completa con un sinfín de actividades que organiza la Universitat de València para contribuir a la formación integral de los estudiantes y hacer más satisfactoria su vida en el campus. La inserción laboral de los psicólogos se realiza en diferentes contextos, lo que hace posible la existencia de un gran abanico de perfiles de especialización. Podemos trabajar en el campo de la psicología clínica y de la salud, en el tratamiento de trastornos cognitivos, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimentaria, del sueño o de la sexualidad, entre otros. También podemos dedicarnos a la psicología de la educación, ocupándonos de las necesidades educativas de los alumnos, de su orientación vocacional o del asesoramiento a las familias. En el campo de la psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, nuestra función consiste en lograr el ajuste entre las personas y su entorno laboral, y mejorar su salud, sus condiciones de trabajo y su desarrollo profesional. Tenemos también la opción de dedicarnos a la psicología de la intervención social y comunitaria, mediante la intervención en ámbitos como la familia, la infancia, la juventud o la tercera edad, la desigualdad, la violencia de género o la cooperación al desarrollo. Los profesionales de la psicología van descubriendo día a día nuevas problemáticas a las que aplicar sus conocimientos, ofreciendo soluciones y creando así nuevas salidas laborales. Los diplomados en logopedia, por su parte, desarrollan su labor principalmente en el ámbito clínico y sanitario. Su inserción se realiza en instituciones sanitarias y gabinetes de logopedia. La profesión de logopeda está en una fase de consolidación. En un futuro inmediato se deberán crear numerosas plazas para atender a las necesidades de la sociedad en materia de rehabilitación de los trastornos y alteraciones del lenguaje. El reto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia es seguir mejorando día a día la formación que ofrece a sus estudiantes y ampliarla con la resolución de nuevas problemáticas a las que aplicar los conocimientos psicológicos. El resultado serán profesionales de la psicología y la logopedia altamente cualificados, capaces de contribuir con su trabajo al desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La profesión de la Universidad de Valencia